Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos un delicioso queque de mandarina. Para ello vamos a utilizar dos huevos y lo colocaremos en un bowl. Lo vamos a batir ligeramente con la ayuda de unas varillas y agregamos azúcar. Pueden usar azúcar blanca o azúcar rubia. Este procedimiento también lo pueden hacer directamente en licuadora. Añadimos el aceite, de preferencia aceite de girasol. Movemos un poquito más y agregaremos el jugo de la mandarina. Para ello simplemente lo vamos a exprimir y colar. Agregaremos también la ralladura de la mandarina. Esto le va a dar un sabor muy delicioso. Movemos. Y finalmente vamos a agregar la harina. Aquí vamos a ir moviendo poco a poco hasta que todo se integre muy bien. Este es un huequito súper rico. Es bien esponjoso, además de bien húmedo. Así que los recomiendo que lo puedan preparar. Aquí ya lo tenemos listo. Así que ahora lo vamos a volcar sobre un molde. Yo estoy utilizando un molde de 20 por 10. Pueden utilizar cualquier molde en la selección. Añadiremos todo. Y para ello nuestro horno tiene que estar precalentado a 185 grados centígrados. El tiempo aproximado de cocción será de 35 minutos. De igual manera siempre vamos a probar con la varilla o con el palillo para asegurarnos que ya esté nuestro quequito. Y bien, es así como nos va a quedar. Miren, tiene una pinta muy agradable. Así que ahora lo cortaré y lo probaré. Miren esta miga. Súper suave, esponjocita y húmeda. Aquí todavía está calientito, pero yo ya lo voy a comer. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. Pueden variar también con sabor de naranja o maracuyá. Hasta una próxima receta. Gracias.